hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unas ricas mantequillas o pancitos de leche con crema pastelera que miren qué delicia la verdad simples fáciles y rápidas de hacer estas mantequillas ahora lo que les voy a mostrar es la amiga que miren qué belleza queda muy muy bien la amiga de estos pancitos de leche muy esponjosa la verdad tienen que probar hacer esta receta en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y a la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlos lo primero que vamos a hacer es hacer una corona con toda la harina en la mesada espolvoreamos la sal por fuera y les comento que esta receta entera rinde 30 mantequillas yo estoy haciendo la mitad colocamos en el centro la leche vainilla levadura azúcar primero vamos a trabajar los ingredientes del centro de la corona para luego poder trabajar con el resto de la masa buscando una masa uniforme luego de colocar el azúcar vamos a cascar los huevos bueno gente si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como ésta colocamos la manteca pomada que recuerden que no es caliente sino que es la manteca la dejamos afuera para que se haga pomada ahora empezamos a trabajar con la masa es una masa muy muy versátil miren qué rápido que se forma y tenemos que hacer los típicos movimientos que ya me han visto hacerlos de amasado los golpes va a ser lo que nos va a ayudar a despertar el gluten y que nos quede una masa bien bien homogénea miren cómo nos queda esta masa muy linda ahí la pueden apreciar y la vamos a dejar descansar hasta que doble su volumen yo la voy a tapar con un film pero ustedes lo pueden tapar con un trapo miren cómo crece esta masa la verdad es impresionante lo que vamos a hacer ahora es cortar bollos de 50 gramos antes desgasificamos o sea sacamos el aire de la masa para luego cortar los bollitos yo preparo la balanza y voy cortando cada uno de los bollos si no tenés balanza más o menos que entren en la palma de la mano les comento que se puede usar levadura fresca serían unos 50 gramos o seca unos 15 gramos sigan esta receta al pie de la letra que quedan deliciosas pueden ponerle crema pastelera o también dulce de leche ahora vamos a armar los bollitos llevamos hacia el medio hacia el centro la masa y después con la palma de la mano le damos forma redonda a los bollos miren qué lindos que van quedando este mismo procedimiento con cada una de las masas ya cortadas esta receta les puede salvar en un desayuno en la merienda y rinden mucho mucho si hay que respetar el tiempo del leudado les muestro ahora cómo quedan estos bollitos que lo vamos a colocar en una placa aceitada yo le puse aceite vegetal y esperamos hasta que doblen su volumen los vamos a llevar a hornear a 200 grados centígrados pintados con una mezcla de huevo agua y sal hasta que estén doraditos el huevo está apenas batido con un poquito de agua lo que va a hacer es que tomen este color en el horneado y miren qué lindo que quedan estos pancitos de leche estas mantequillas que yo las voy a rellenar con una crema pastelera que les dejo el enlace en la descripción para que puedan hacerla en tres minutos y al microondas pueden corroborar la esponjosidad de estos pancitos de leche bueno gente yo me voy despidiendo los invito a que hagan esta receta y me comenten en las redes sociales y en comentarios cómo les quedaron estos pancitos de leche bueno nos vemos en el próximo vídeo chao